Hoy en las noticias de MMORPGs, Albion Online sigue adelante con sus mejoras. El Lotro presenta su nueva expansión. El MMORPG de Vampire cierra. EverQuest trae también una nueva expansión. Island of Insight también cierra. Zona Liberty funciona en su día de lanzamiento. El Cars of Honor está más cerca que nunca y New World dice haber creado su mejor contenido hasta la fecha. Drake, vamos a arrancar con Albion Online. Me parece muy bien. El MMO... Tu MMO fetiche. El MMO favorito. Albion Online, el MMO en el que eres... Casi. Se me había olvidado. Se te había olvidado de esto. Sí, sí, se me había olvidado. Es que hace tiempo que no hablábamos de él. Albion Online es ese MMORPG en el que eres todo aquello que forjas y que comes todo aquello que afilas. Vale, perfecto. Comer las cuchillas a partir de ahora. Porque llega la actualización Horizons. Que básicamente es una actualización que se centra en mejorar el PvP y PvE del mundo abierto. Donde uno de los principales elementos o características que añaden son los portales aleatorios en las tierras lejanas. Diseñados para que los jugadores individuales y los grupos pequeños puedan acceder a la zona más fácilmente. Para fomentar, digamos, la diversidad en el juego de mundo abierto, las tierras lejanas también contarán con campamentos que aparecen aleatoriamente. Nuevos enemigos itinerantes para grupos y nuevas recompensas. Hay luego pequeños ajustes en distintas zonas de continentes. Por ejemplo, algunas zonas amarillas de nivel 5 pasarán a ser de nivel 6. Y, bueno, de esa forma poder evitar cierta parte del PvP para poder hacer PvE con mayor seguridad. También dicen que, aunque esto puede reducir los encuentros de PvP en el mundo abierto, habrá una especie de indicador del número de jugadores en algunas zonas de las tierras lejanas para que puedas evaluar el riesgo de entrar en esa zona. Está muy guapo el indicador de aquí hay mucha gente. Tú verás. Es decir, que vais a comer cuchillos. Si no me equivocaba yo a decirlo, si es que he acertado. Totalmente. Vamos a hablar ahora del Señor de los Anillos Online, el Lotro. El Lotro. The Lord of the Rings Online. Que sigue con su agónica andanza hacia el futuro. Ya sabéis que Amazon está preparando su propio MMORPG del Señor de los Anillos. Pero mientras eso sucede, los del Lotro siguen ampliando su contenido. Y además con bastante buena pinta. Hay que decir que cogieron el relevo, lo están haciendo bastante bien. O al menos es interesante. Al menos es más de lo que había antes. Sí, es verdad. Pero aún así siguen teniendo ahí en el brazo una cuenta atrás, ¿sabes? Sí. Que va hacia abajo. Y bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Llegado el momento, veremos qué es lo que ocurre. Correcto, porque igual la gente prefiere su MMORPG de toda la vida. O no. O sí, ya veremos porque no sabemos cómo es el de Amazon. Vamos a hablaros ahora del legado de Morgoth, que es la nueva expansión. Que en principio llegará en noviembre, ¿vale? El 6 de noviembre debería llegar. Y que, bueno, pues el estudio ha dicho que es un paquete de 350 misiones y 4 zonas nuevas. Y nos cuenta que el legado de Morgoth, además, sigue un poquito la estela de la serie de los anillos del poder. De alguna manera, porque nos abre zonas que hasta ahora no se habían tocado. De la misma manera que lo hace la serie, ¿no? Que nos han llevado a zonas donde normalmente la historia del Señor de los Anillos no transcurre. Incluso de algunos de los... Porque eran, que no eran apuntes en bordes de servilletas. Correcto. Entonces nos dice, la aventura tiene las indómicas tierras de cerca de Haran. Cerca, como te verifican. Donde se esconden secretos ancestrales bajo las arenas abrazadas por el sol y pantanos tradicioneros. Siente la emoción del descubrimiento mientras corres contra el tiempo, descifrando mapas crípticos y forjando alianzas improbables. En esta tierra de peligros ocultos y vistas impresionantes, tus decisiones darán forma al destino de la Tierra Media. Con el coraje como brújula, persigue a los... Me gusta, eh. El coraje como brújula. El coraje como brújula. Me gusta. Qué poético. Qué bonito. Persigue a los astutos traidores a través de desiertos abrazadores, bosques petrificados y cañones tallados por el viento. Que os sonará, se me invito a los sonidos de poder. Os sonarán esas referencias porque básicamente son los... Pero bueno, que me parece interesante porque hay que decir que la incursión, eso sí, llegará de cara al año que viene en febrero. La incursión, o sea, la mazmorra tocha. Vale, pero que en las misiones el juego llegará el 6 de noviembre. Y la edición estándar cuesta 40 dólares. La edición coleccionista, 80 dólares. Y la de fanático definitivo, 130. ¡Hostias! Pero es que se venden. ¿Qué decir? Que este precio puede parecer una auténtica locura. Pero es que esto no se lo están vendiendo a un random que vaya a probar el juego. Esto se lo están vendiendo a un fan del juego y de Señor dos Anillos. Con lo cual, si tú juegas este juego, solo a este juego principalmente, ¿cuál te compras? La más barata, Drake. La más barata. No seas falso. Vamos. Me hubiera gustado verte en tu época joven comprando expansión. Vamos ahora con un cierre de MMOs. Mis dos siguientes noticias van a ser sobre cierres. En este caso... ¿Cómo te gusta pasar la guadaña? Sí. ¿Te acuerdas? Hubo un año que los fui contando y cada vez que cerraba uno lo poníamos en Twitter. En este caso, Shadow Kiss, un MMO posiblemente del que no hayáis oído hablar nunca porque precisamente cierran porque no tienen jugadores. Es un MMO RPG de vampiros que estaba en acceso anticipado y que cierra los servidores de forma, dicen, indefinida, pero es de forma definitiva. Sí, de indefinida es cuando te echan, ¿eh? Es decir, cuando te hacen contra de indefinido es porque es para siempre. Sí, claro. Lo sabe todo el mundo. Clockwork Throne, ¿vale? Que ha anunciado el cierre debido a la baja cantidad de jugadores y a la dificultad para cubrir los costes de los servidores. Y mencionan un par de cosas que me parece que está guay también que se tenga en cuenta. No sé cuánto removerá esto, ¿vale? Pero hablan de los peligros del acceso anticipado como lecciones aprendidas, ¿vale? Y básicamente lo que viene a decir es que el juego no estaba listo para el acceso anticipado y que las críticas negativas perjudicaron sus ingresos y, ojo aquí, la posibilidad de conseguir un acuerdo de publicación. Claro. Es decir, que la mierda les cayó encima, pero es una mierda que se tiraron ellos a sí mismos. Sí, sí, sí. Al final es que estas cosas son muy peligrosas. Ya hemos dicho que esto al final iba a ir quemando a la gente. Y vamos, que nos ayudamos. Correcto. Y hasta aquí. Vamos ahora con EverQuest 2, concretamente. Que, de la misma manera que el otro trae su expansión, EverQuest también. Aunque EverQuest lo hace cada año, casi. Creo que para navidades cada año saca una expansión. Sí, más o menos. EverQuest y EverQuest 2. Pero esta, como que también te vamos a hablar de la EverQuest 2, que, si no me equivoco, está preparadísima porque está en beta ya, probada. O sea, se está probando y la beta durará hasta que esté lista. Ya he dicho que estos no están... Oye, no va a poner la fecha. Cuando esté lista, pues se acabará la beta y se agarran en el juego. Se agarran la expansión. ¿Vale? Está guapo trabajar así, ¿eh? Poder trabajar así. Mira, yo te saco esto. Lo pulimos en beta y cuando esté bien, ya lo sacamos al resto del mundo. Correcto. Esta expansión se llama Scars of Destruction. ¿Vale? Y lo que sabemos de esta beta es que... Bueno, de esta beta, perdón. De esta expansión es que valdrá 35 dólares y que incluye un aumento de personaje a nivel 130 y una mascota de un zorro de la tundra. Pero que, por supuesto, podéis llegar hasta el paquete de 140 dólares para obtener muchas más monturas, recetas, obsequios. Además, como es habitual, hay una versión familiar y amigos, que lo he traducido raro, ¿vale? Friends and Friends. Family and Friends, ¿vale? Sería que vale 250 dólares, que esta es la que viene con varias case de juego. No sé cuántas vienen, la verdad. Pero yo qué sé, qué... No sé cuántas vienen de case. Cinco case. O sea, para que se haga rentable. No inventes, no inventes. No inventes, no sé cuántas vienen. ¿Vale? Y un montón de mejoras también, aparte de esto. Eso tú te lo compras para tú tener la versión tocha, 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 y para regalárselo a los colegas. Pero una cosa muy chula de las expansiones del EverQuest 2 es que te compres la de 40 o 35 dólares, en este caso, te vienen todas las demás. Tú te compras la última y te viene todo lo demás. Un poco a lo Final Fantasy XIV. Que no lo dicen exactamente, pero viene siendo así. Bueno, la última a veces... Pero cuando han estado metiendo una, te dicen... Y te incluimos todas las demás. Gracias. No, pero que no siempre lo hacen todas las empresas. No, obviamente no. Además, por 35 dólares, tampoco es demasiado caro, por pillar EverQuest 2 con todo. A ver, te quitas un quebradero de cabeza, también te lo digo, ¿eh? Porque el mantenimiento de todas las distintas versiones de expansiones, si no lo tienes bien montado, es un cristo. Y además un juego que lleva mil años. Claro. Hay otra gente que lo tiene muy bien montado. Yo qué sé. Guild Wars 2. O Elder Scrolls Online. Elder Scrolls Online, también. La expansión es independiente y funciona a su ruido. Bueno, pero es verdad que el del Teso, cuando pagabas el premium del Teso, no te venían... Llega un momento que las expansiones pasan a ser DLCs y te vienen dentro de... Ya no. Que no recuerdo muy bien cómo iban, la verdad. Sé que el contenido se iba quedando ahí. Sé que la última no, pero bueno. Vamos ahora con otro chasquillo de dedos del Thanos de los MMORPGs. Otra guadañita. Islands of Insight, que es un MMORPG. ¿Te das cuenta que yo he traído dos expansiones y dos muertes? Por eso. 50% el Thanos. Sí, pero es curioso, ¿eh? Ha quedado como muy a lo loco. ¿Quién habrá asignado las noticias? Pero que no ha sido a propósito, que lo he hecho al Tuntún y ha quedado bonito. Vale, vale. Islands of Insight, que es un MMORPG. Que salió en febrero de este mismo año. Y que el 30 de octubre cerrará. La parte online es la parte buena. La parte buena de este MMO, entre comillas. Lo de MMO lo podemos enrecomillar mucho. Pero es verdad que este juego contaba con un modo offline. Y bueno, Lunark Studios lo que ha dicho es, oye, que hemos tomado esta decisión. Aquí me parece un poco objetada. Para concentrarnos en otros proyectos. Digo, hombre. No digas eso. Igual es un poco feo, ¿no? No digas eso, desgraciado. Claro. Tienes todavía el juego a medio hacer, porque no está hecho entero. De hecho, tiene bastantes problemas y bugs y cosas a arreglar. Bueno, lo que dicen es que el juego seguirá siendo accesible en modo offline. No se añadirá nuevo contenido ni se corregirán errores después de la clandestinación final del 30 de octubre. Bueno, igual esa es muy buena. Se arregla todo, ¿no? Lo arregla todo. Cierran en el pick. En el mejor momento del juego, claro. En el subprime. Me he retiro ahora, soy Michael. Ahora sí. Perfecto. Eso es. Los jugadores tienen hasta el 30 de octubre para descargar su progreso personal online, ¿vale? Y importarlo a la versión offline. Y a partir de esa fecha, todo el progreso que se quede online se perderá. Bueno. No sé. Es que cada vez va a pasar más. Es que... Claro. A mí lo que me sorprende es que este año está habiendo muchos que no aguantan un año. Uf, qué complicado, ¿eh? Porque venimos del otro que lleva toda la vida ahí. Bueno. De EverQuest 2 que lleva toda la vida ahí. Que muchas... ¡Jiji, el otro que mal se ve! ¡Jiji, EverQuest que antiguo se ve! Pues suerte. Suerte. 20 años. Sí, sí. Ríete de EverQuest. Ríete. Ríete de él. A ver, ¿eh? Vamos a hablar de uno de los nuevos, ¿vale? Que no sabemos si nos podemos reír o no de él, ¿vale? Porque lo suyo es que duren muchos años, pero no lo sabemos. Sonora Liberty. Que ya ha salido en la versión Free to Play. Y que hemos podido... No quieres aclarar ahora. Que sí. Que ahora ya es Free to Play. Si en su momento mirasteis en las tiendas de las consolas normalmente y aparecía 40 pavos y os explotó la puta cabeza, ¿vale? No os preocupéis. Si lo buscáis ahora, porque eso era para el acceso anticipado, si lo buscáis ahora, está gratis en las tiendas. Es que me parece increíble la cantidad de gente que ha dicho, pero no es gratis, pone 40 euros. Tío, por favor. En fin, lo hemos explicado muchas veces, pero hay gente que no nos ha escuchado o no se ha enterado, pues no pasa nada. Ahora lo decimos otra vez. Es Free to Play. Ya, podéis jugar. Entonces, Sonora Liberty ha salido. Ha salido con los típicos problemas de lanzamiento de uno de M.O., ni más ni menos. Es decir, lo típico. Colas, crasheos, fallos de login. Lo típico. Bueno, que suelen pasar en estos juegos, sobre todo culos que son... No, pero es que el Zurmundi Online no le pasó. Claro, el Zurmundi Online juegaste tú y tu primo Paco y claro, ese es normal que no cayera. Lo raro es que estuviera abierto. Entonces, en este caso ha habido muchos problemas porque había mucha gente intentando entrar y en un solo día han abierto más de 41 servidores. Bueno, lo tenían bien montadito, al menos, ¿no? Para poder abrir nuevos servers. Sí, lo tenían pensado para ir escalando poco a poco porque esto, claro, es más fácil tener pocos servidores y ir escalando que tenerlos todos abiertos y que todo se derrumbe. Hay mucha gente que no entiende por qué no hay 200 servidores abiertos y ya está, ya veremos. Pues esto no funciona así. Una, porque valen una pasta terrible de servidores abiertos y dos, porque se desmontaría más fácil el castillo de Naipes. Entonces, hemos tenido un pico máximo de 326.000 jugadores y pico en Steam. En Steam hay que contar que podríamos sumar lo de PlayStation 5 y lo de Xbox, que no sabemos cuántos son, y no sé si lo sabemos nunca, y hay que, si seguimos la estela de los otros juegos de Amazon, es decir, New World y Lost Ark, de cara al fin de semana, deberíamos ver superadas estas cifras. Si sigue la estela de los anteriores dos juegos, que no se sabe, puede ser que el tercero pico, ojo, que bendito pico. Así que parece que es poco, porque claro, venimos de dos MMOs traídos por Amazon, uno hecho y otro traído, que tuvieron números muy surrealistas. Pero de momento bien. Y además, se sostiene bastante bien durante los días, desde que salió el acceso anticipado, y ahora parece que sigue manteniéndose bien. Con lo cual, es interesante ver cómo evolucionará. Hay que recordar que esto es un MMO RPG, y como todos los MMOs, llegará un momento en el que bajará en picado, y se establecerán entonces sus jugadores. ¿Cuándo pasará eso? Pues no lo sabemos, a veces son 15 días, a veces un mes, a veces un mes y medio. Pero dependerá un poco de la cantidad de contenido, de la atención, incluso de la gente que lo está streameando en general. Viene un poco de la mano de la atención que dé el juego, que reciba el juego. Entonces, cuando eso se evapore, solo quedan los jugadores. Y cuando solo queden los jugadores, veremos cuántos son. Vale. Pues efectivamente, habrá que... A ver, lo seguiremos marcando de cerca. O sea, tú lo estás jugando todos los días en directo, en la plataforma morada. Tenemos plataforma morada, gente. Sí, sí la tenemos, y hacemos contenido, claro. Todos los días, noticias por la mañana, y por las tardes hay que emplear y hacer una Liberty. Que ahora, justamente, cuando veáis estas noticias, me pasaré dos días en los que no apareceré, porque me tengo que ir a una boda, pero aparte de eso, todo bien. Vamos con Scars of Honor. Scars of Honor, que hacía mucho tiempo que no lo traíamos al canal, y lo hemos hecho a colación de que han anunciado su próxima fase de pruebas, que tendrá lugar el 26 de octubre hasta el 1 de noviembre. El juego se podrá probar, entiendo que no hay nadie que nos esté escuchando, pero por si acaso, lo podrán probar en el Brasil Game Show, donde van a estar celebrando unos torneos de campo de batalla de 5 contra 5, y donde mostrarán contenido que dicen, contenido nunca antes visto. Veremos a ver qué es ese contenido. Y luego, bueno, hace poco, en septiembre, han hecho una breve presentación donde se ha presentado a la raza de los no muertos, donde se han visto artes conceptuales, edificios, localizaciones de una serie de zonas del mapa y cañones de asedio, y bueno, siguen en marcha con su MMO Free to Play creado en base al feedback de la comunidad. Iremos viendo. Yo entiendo que estarán cada vez un poquito más cerca de poder entrar en fases betas más continuadas. Cuando llegue ese momento, lo contaremos. El tema es que la gente tiene que saber que esto es un juego que aunque salga en 2025 o 2023 cuando salga, es un juego que es classic. Es decir, es como, de alguna manera, es una oda... Es muy vanilla. Es una oda al WoW Classic, ¿sabes? Entonces, su propia raza, su propia historia, su propio mundo, pero que al final es una oda a ese juego. Con lo cual, veremos muchas cosas a ese estilo, muy clásico. Entonces, no esperéis ver un Zona Liberty, ¿no? De repente, gráficos potentes y tal. Creo que se puede intuir ya por las imágenes. Bueno, pero yo, por si acaso, voy advirtiendo, por si lo estás escuchando en formato de podcast, si no estás viendo las imágenes. Y, por último, vamos a hablar de otro juego de Amazon, New World of Eternum. Porque, efectivamente, tenemos también podcast. Estamos en Evox, Spotify, tenemos de todo. La gente no lo sabe. Y una página web donde ahí acaba todo. Es decir, ahí tenéis todos los enlaces. Sí, tenéis un montón de cosas que igual no lo sabéis y estáis ahí perdidos, bajando por el desierto, cuando podéis agarraros ahí una botella de agua fresquita. Vamos a hablar, por último, de New World of Eternum. Ya sabéis, este es el lanzamiento que, si comentábamos que uno de los puntos claves era el asalto del nido de la Córgonas, han querido hacer hincapié en él porque entienden que no se está entendiendo lo que han hecho con el nido de la Córgonas. Y me parece razonable porque, al parecer, esto es, lo llaman ellos mismos, el pináculo del PvE de New World. Otros que también no lo utilizan palabras bonitas. Qué bonito pináculo también. Entonces, ellos lo que han querido hacer en esta... Porque mucha gente entiende que el contenido que se ha renovado de New World es para el inicio, el desarrollo del personaje, que se ha añadido poca cosa. Y ellos piensan que lo más importante que han hecho a nivel de gameplay es, precisamente, el endgame nuevo. Ellos entienden que lo más original, lo más fresco, lo mejor es eso. Porque el resto de cosas, aunque se han cambiado y se han adaptado y tal, ya había una base. Esto es nuevo, único, especial. ¿Y por qué? Porque aquí han juntado todo lo que se ha ido aprendiendo durante el desarrollo de New World, a nivel de rompecabezas, de bosses, de combates, de mecánicas, ¿no? Porque el juego, poco a poco, ha ido creciendo a nivel de MMO. En principio no teníamos esos eventos, a mazmorra, esas cosas, y fue creciendo y fue añadiendo, digamos, complejidad. Y aquí es como la unión de todo lo aprendido, ¿no? Pues el Nido de la Orga tiene, aparte del nivel musical de Siempre de Locos, aparte del nivel visual, lo mejor que se ha visto hasta el momento, el mejor diseño de enemigos, según ellos, ¿vale? Y ya no solo a nivel visual, que dicen que están muy orgullosos con lo que han conseguido, sino al escenario. Y a nivel de gameplay, lo que son las habilidades de los enemigos, cómo deberemos abarcar en party, bueno, en este caso en raid, a esos enemigos. Es una raid de 10 personas. Claro, es una raid de 10. Una raid de 25. Claro, es una raid de 10, pero que requerirá que la gente... O sea, ellos no quieren que se ponga un bicho a lanzar áreas y cosas y los demás se estén pegando y esquivando. Quieren que haya que hacer cosas, que haya que jugar en grupo, que haya satisfacción. Y ellos dicen que quedaron muy satisfechos porque cuando lo programan por primera vez el grupo interno de Betatesters, que tiene el estudio, ¿vale? Se escucharon victories y aplausos. Y ellos, claro, ellos abrazaron, diciendo, ¡Sí, lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! Ahora que no haya bugs, que nos rompan el juego. Pero, joder, tiene que ser muy bonito con toda la mierda que han tragado. Yo te he hecho... Conseguir algo así y conseguir que los jugadores, que sí que trabajan para New World, pero les pagan precisamente para decir las mierdas que hay. No les pagan para que aplaudan. Si es una mierda de combate, no te aplauden. Ya te lo adelanté yo. No, porque es que si eso pasa, se va a la calle. Digo, no me sirves, tienes que ser crítico con el contenido. Con lo cual está bastante guay. Entonces, me parece muy interesante lo que han querido hacer y parece que lo que han conseguido. A mí me parece irónico y a la vez gracioso, porque a mí ahora lo que me apetece es jugar en New World Aeternum y no a Throne of Liberty. Después de todo este ciclo, es... Tengo ahora la oportunidad de empezar. En su momento salté, me esquivé el New World original. Y ahora, realmente, con los cambios que ha habido, digo, es que igual ahora sí. Claro, es que ahora es el momento. Es que ahora cuando el juego... Si ahora saliera de cero, este juego iba a contentar a mucha más gente, la que contentó al principio. Pero, claro, habrá que ver quién quiere volver, habrá que ver quién... Nosotros, tal como salga, lo probaremos y lo jugaremos. Nosotros tenemos intención de darle caña al juego y que si Geek se une, pues haremos mazmorritas con él y disfrutará de algo único y especial, porque Geek, cuando vea las mazmorras de New World, le va a tocar el corazón. Le va a dar así caricias al corazón, porque le va a gustar mucho. Es que, además, con los últimos cambios, así como ha habido gente que no le ha encajado mucho, a mí me parece que ahora, no sé, se me hace un poco más atractivo. Frente a la masividad de Throne of Liberty, y la exigencia de tiempo, igual ahora New World es de las dos alternativas de Amazon, la que realmente es para mí. Más que Throne of Liberty, que a mí personalmente me abruma a día de hoy. Es imposible. Pero bueno, que esto era algo que ya hemos ido hablando en los podcasts en los últimos años. También hacemos podcasts. Lo mejor de todo es que podéis elegir, no hay que enfadarse, podéis jugar a las dos cosas, podéis elegir el que más os guste. Por suerte están los dos, y muchos otros. Pero hemos hablado del otro, hemos hablado del EverQuest, hay otros dos que no van a estar ya, pero esos están, y hay muchos MMOs por ahí. Así que nada, gente, nos vemos la semana que viene con más noticias de MMORPG. Espero que os haya gustado muchísimo. Nos vemos en el vídeo de noticias de videojuegos, en el Hablando no lo perdáis, hablando de esta semana, el futuro de Zona del Liberty. Lo perdáis, Zona es espectacular. Y nos vemos en las noticias y en los directos. Hasta luego, gente. Chao.